qué tal señora cómo estamos bien aquí san juan al aparato son las 3 y 21 de la madrugada de domingo a lunes de un mes de agosto medio de vacaciones medio trabajando solo en barcelona mi hermana no está que se ha ido a hacer paddles dalmón con borja mis amigos están fuera estoy solo estoy solo conmigo mismo además en unos días jodidos porque estos son los días que desde hace meses estaba planeado que iban a ser las dos semanas de vacaciones con la chica con la que estaba durante tres años y medio y bueno pues hace junio se torcieron las cosas y nada aquí estoy más solo que la una pero bueno que hoy no va de esto la cosa la cosa va de que creo que estos días puedo permitirme y debo permitirme poder estar triste nostálgico enfadado jodido aparte de como siempre disfrutando y haciendo cosas pero bueno no uno no se ríe todo el rato todos los días y todo el tiempo sino que bueno pues pues le pasan cosas y estos días justo he aprovechado para intentar redecorar redefinir redistribuir bueno mi vida y muchas otras cosas creo que este palo me está yendo muy bien sobre todo cuando es inesperado y cuando no es deseado por uno mismo para ver qué cosas tienes que cambiar qué cosas quieres cambiar qué cosas echaba de menos no recordaba lo que echaba de menos durante estos tres años y medio salir a patinar de noche salir en bici de noche el mar cuando estoy bien no vengo a verlo y lo tengo aquí y me cago en la puta total que una de las cosas que he aprovechado estos días es para en la nevera poner fotos de momentos personas que en fin que me han marcado mucho pero sobre todo en mi habitación justo ahí al lado de donde sueño y al lado de donde me levanto cada mañana y cuando me meto en la cama por las noches y pienso que he hecho bien que he hecho mal que he disfrutado que no he disfrutado he puesto un pequeño santuario de la gente a la que quiero y a la que creo que no tengo que olvidar y evidentemente este santuario está presidido por esta foto que veis aquí a ver si la enfocó un poquito aquí tenéis a tres generaciones de san juan es el del medio que es el gilipollas que ya conocéis el del lado que es su padre y el del otro lado que es mi abuelo y a pesar de que mi abuelo ya está muerto pues pues mi padre sigue aquí y pensando que ahora voy a pasar tres días conversé y con mi padre y nos llevaremos las bicis y todo me puse a pensar en cosas que aprendí de mi padre y que creo que las llevo tatuadas a fuego y que si no fuera por él y hoy a día de hoy no no sería quien soy me gustaría que hicierais todos también el ejercicio de que habéis aprendido de vuestro padre o vuestra madre o de quien sea en este caso hoy va de mi padre otro día y haré del resto de mi familia de mi hermana también tengo ganas de hacer este vídeo de mi madre evidentemente también de mi padre aprendí primero de todo a pelear a pelear a pelear o sea este never give up este no rendirse este no dejarlo nunca tanto en el trabajo como en el deporte como bueno en las parejas hasta que de repente te dicen no había más bueno en fin lo he aprendido de mi padre para que os hagáis una idea el sueño de mi padre de pequeño que ya trabajaba a los seis años en una con mi abuelo en una pastelería era tener un taller de coches y todo primero estuvo de aprendiz luego trabajo en un taller luego de mecánico lo voy a dirigir un taller luego pudo alquilar su propio taller y al final teniendo él creo que ya 60 años o sea si 59 60 y 61 convenció al puto banco para que le diera un pedazo de crédito para comprar su propio taller a los 60 años o sea como a los 60 años cuando en principio ya empiezas a ir de bajada pues él hasta que no consiguió su sueño no paró y era tanto su sueño como el de mi madre y lo consiguió otra cosa que he aprendido de mi padre libreta y escribir y que es escribir sea el propio pensar es una cosa que hago mucho tengo la libreta estoy todo el día apuntando tachando proyectando no en definitiva pues eso lo aprendí de mi padre mi padre llegaba a casa por la noche y cuando ya habíamos cenado y todo el mundo se iba a la cama él se quedaba en su estudio que tenía abajo en el garaje sacaba la libreta y venga a hacer planos listas social créditos que tal esto podremos hacerlo tal no sé qué el taller el tal y eso es una de las cosas que he aprendido de mi padre prácticamente yo soy incapaz de pensar muchas veces si no tengo boli papel libreta me siento me pongo mi música y me y me pongo a esquematizar lo que lo que lleva por la cabeza y por el corazón otra cosa que he aprendido de mi padre es lo de lo de querer para siempre o al menos yo yo pienso que es para siempre y él lo consiguió no enamorarse de una mujer ser novios casarse tener hijos y vivir hasta que la muerte les separó por desgracia y bueno sigo pensando que en fin ya os ya os lo expliqué en el vídeo del tatuaje dejo el link aquí abajo por si no lo habéis visto pero bueno creo que es otra cosa que de cabeza y de corazón he aprendido de mi padre me gusta mucho que esto sea así otra cosa a superarlo todo 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 o sea mi padre no se ha rugado nunca ante nada y no hay nada nunca que le haya vencido por pesado es decir nunca se ha rendido nunca ha parado nunca aflojado nunca ha dicho ah bueno eso no era para mí y no ha parado hasta que lo ha conseguido en el trabajo con el tema del taller en la salud que también ha tenido sus cosas y en la vida cuando murió mi madre yo sé que es raro decir esto pero yo siempre pensé que si algún día moría uno de mis padres que si quien moría era mi padre mi madre sabría cómo salir adelante llevaba todos los números de la casa del taller tenía todo organizado sabía dónde tenía todo en fin era el orden en ese sentido y pensaba además pues si algún día pasa pues mi madre es una una enamorada de barcelona te la traes a vivir aquí y te la llevas al trabajo a que te ayude oa que esté entretenida oa que haga de de contable o y luego por las noches nos iremos al teatro y al cine mi padre barcelona no le gusta nada con lo cual es inviable decir papá vente a vivir a mi casa y él sigue viviendo en la urbanización ahí en el pueblo y lo ha superado de una manera tiene la casa impecable tiene un jardín impresionante pinta en los fines de semana se va con sus amigos y evidentemente sigue cada vez que hablamos de esto pienso joder qué y él evidentemente se se harta a llorar no pero pero pienso joder tú serían incapaz a sobrevivir todo esto y el tío siempre lo ha vencido todo otra cosa que me flipa de mi padre es a siempre tener objetivos siempre tener metas y pensar que será eterno tiene 75 años y el otro día quedé con él a ver si me voy a emocionar hoy coño espérate el otro día quedé con él para ir a comer y me estaba enseñando todo el jardín que está impresionante y me decía ves esto ahora porque luego y el verano que viene pues venga va me pondré aquí y haré una piscina aquí para vosotros y así yo también la disfruto y mira eso de ahí ahí hay un huerto o sea ya os enseñaré el jardín de casa es un puto espectáculo y piensas tiene 75 años ya está pensando y arriba construiré otro piso para que tengáis tal no sé qué y a los 75 años en lugar de decir ahora calma tranquilidad no te líes y sigue liándose pero de una manera que es bárbara ojalá yo llegue a los 75 y tenga la salud la fuerza ojalá llegue acompañado pero la lucidez que tiene mi padre para seguir peleando y hacer todo esto otra cosa que aprendí de mi padre esta no me gusta excesivamente es a ser muy introspectivo ya de según qué cosas no hablarlas es una persona mi padre por parte de padre fue adoptado digamos y yo creo que quizá de pequeño no recibió mucho amor y quizá bueno hubo como cierta distancia por lo que me ha contado etcétera y creo que eso hace que haya muchas cosas de las que no hable y se queden ahí incluso cuando se estaba muriendo mi madre y recuerdo que había cosas que costaban mucho de hablarlas y eso es una cosa que estoy trabajando en esa lista de cosas que quiero cambiar pues está el hecho de según qué cosas que de las que tienes miedo de las que te aterrorizan de las que en fin te bloquean pues hablarlas no y este canal es una cosa que me ha servido mucho para ello pero bueno una cosa es hacerlo aquí en el canal y otra hacerlo con tu hermana con tu pareja con tus amigos con tu padre mismo no y bueno creo que con el tiempo lo voy haciendo pero en cambio compensaba esto con él hechos no palabras no era un tío de palabras pero joder a la hora de actuar a la hora de demostrarte a la hora de hacer creo que que en fin que no conozco a nadie como a mi padre y la otra cosa que he aprendido de él es a currar mi padre entraba a currar a las 8 de la mañana salía de currar a las 10 de la noche y cuando llegaba cenaba como os digo libreta tal y no sé qué un currante y eso bueno a mí me asusta un poco incluso en mi caso porque soy un puto descerebrado a la hora de currar currar y eso es algo que está muy bien haberlo aprendido sacrificarse y tal pero vale la vida es la vida y no sólo está para currar así que bueno me gustaría que pensaréis vuestras cosas y las dejarais aquí en comentarios y menudo chapa son ahora mismo las 3 y 32 de la mañana yo creo que ya es hora de seguir un rato en bici e irme a dormir venga familia mañana